Después de lo que fue el intercambio boxístico cumplido en las ciudades Cali, Pereira e Ibagué, el grupo de deportistas narigenses se apresta para cumplir con la próxima participación de carácter federativo en el interior de nuestro país. Llegó la carta de la Federación Colombiana de Boxeo, el campeonato nacional mayores se adelanta para el 16 al 23 de octubre, entonces aprovechando esto la Liga de Boxeo del Valle nos hizo una invitación al cuadrangular por La Paz a realizarse en Jamundí donde estará la Liga de Risaralda. Las dos escuadras, tanto en la rama masculina y femenina, se encuentran en excelentes condiciones para cumplir el próximo reto nacional. Que tenemos élite, medallistas de Juegos Nacionales, más que todo, y nuevos prospectos del boxeo con siete hombres y dos mujeres a este cuadrangular que se va a realizar en Jamundí del 29 al 1 de septiembre. La idea de los deportistas que fueron medallistas en los pasados Juegos Atlético Nacionales es cumplir una buena labor en esta recta final de la temporada 2016. El grupo continuará con sus trabajos en las instalaciones del gimnasio ubicado en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano.